Interrumpido el tráfico ferroviario entre Francia y Alemania. Un túnel en la ciudad alemana de Rastad se ha derrumbado como consecuencia de las tormentas de la semana pasada. El paso subterráneo bajo las vías estaba en obras y la caída de aguas torrenciales ha debilitado la estructura de trabajo provisional. Como muy pronto, hasta el sábado que viene no se restablecerá la ruta. Toda la línea de trenes de alta velocidad ha quedado interrumpida entre Francia y Alemania. Seis trenes de ida y vuelta desde París a Alemania vía Estrasburgo han quedado afectados. Numerosos viajeros han sufrido retrasos antes de ser encaminados hacia otras rutas.